Paulina Goto nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sus padres son Alicia Torres y Eduardo Gómez. Tiene un hermano menor, llamado Eduardo. Estudió la primaria y secundaria en la Escuela Americana de Tampico en donde se involucró en el coro del colegio desde pequeña. De los 5 a los 14 años se dedicó a la gimnasia rítmica. Participó en muchísimas competencias nacionales e internacionales obteniendo siempre primeros lugares. Estudió la preparatoria en el Instituto Tecnológico de Monterrey. TEC, cuando tenía 17 años ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, trasladándose así a la Ciudad de México. En 2016, tras la finalización de Un Camino hacia el Destino, Paulina, se trasladó a la ciudad de Nueva York para asistir a un breve curso de tres meses de clases de Actuación en la reconocida Escuela Estella Adler Estudio of Actin fundada por la actriz Estella Adler.